Nosotros siempre reportamos anualmente, este año, que lo hacemos siempre, hacemos un corte del 1 de enero al 30 de junio, o sea, el primer semestre del año, y nosotros vemos que tenemos 2.441 situaciones reportadas que, insisto, no son denuncias, son casos atendidos por algún equipo, de los cuales 443 son situaciones de abuso sexual o sospecha, debemos decir nosotros, porque eso lo determina la justicia, sospecha de abuso sexual. Siempre nos da que en la cifra global nosotros tenemos entre un 18 y un 20 la capacidad de captar las situaciones de abuso sexual, que no quiere decir que sean todas las situaciones de abuso sexual que estén sufriendo los niños, niñas y adolescentes en este país, sino las que el sistema tiene la capacidad de detectar y de trabajar con ellos. El abuso sexual son los tocamientos, es la exposición a material pornográfico por parte de los niños, todas son situaciones abusivas donde ponen al niño o la niña y al adolescente en una situación en la cual el abuso del poder del adulto los deja muchas veces paralizados. En 2016 fueron asesinados 12 niños por sus familiares, 6 varones y 6 niñas. En lo que va de este año son 4 los menores víctimas, 2 varones fueron asesinados por familiares y 2 niñas por extraños. En suma, entre 2016 y 2017 fueron asesinados 8 varones y 8 niñas, de ellos 14 a manos de un familiar.